Hoy se presentó la nueva piel de los rayos del Necaxa y pues nos dimos a la tarea del día de hoy de preguntarles a la gente que asistió quién de los jugadores se veía mejor, de verdad pues sabemos que son futbolistas, no están acostumbrados a modelar pero por ahí hubo algunos jugadores que se llevaron las miradas y suspiros de las chicas, quieren saber quiénes son, acompáñenme Chicas, ¿qué les parece el uniforme de Necaxa? Pues muy a la moda, muy bonito, lucimos bien Bueno, pues a mí me gustan mucho los colores porque pues van acorde al equipo y me parece también muy bien la forma en cómo está porque bueno pues creo que se nos ve, aparte que a los jugadores se les ve muy bien, creo que a nosotras también Oigan, hablando de que a los jugadores se les ve muy bien, quiero que cada una de ustedes me diga a cuál jugador se le veía mejor A ver, empezando contigo A los porteros, lo de los porteros está muy padre Ah, los porteros también me encantaron Nos encontramos aquí con otras dos chicas que nos van a decir quién de los jugadores se vio más guapo A ver tú Híjole, había uno que era así como alto, fuerte, sexy, rudo, pero no recuerdo muy bien su nombre ¿Quién podría ser? Tal vez Alejandro Mercado Sí, ese, él se me hizo como guapo Es muy sexy, fornido, llama la atención ¿Y para ti? Jonathan Lacerda, él está guapísimo Jonathan Lacerda, así que hay mucha variedad, la verdad La verdad es que a todos se les ve, a todos les lucían muy, muy, muy bien Chicas, que se me hace que el novio les pega A todos muy bien, pero más, más, más a Navarrete Sí, la verdad, sí, Navarrete se lució Oigan, chicas, los jugadores pues todos sabemos que no están acostumbrados al modelaje Pero como, ¿ustedes cómo ven? ¿Le hicieron bien? Tímidos, pero se ganaron al público con sonrisas Y con lo sexy también Con lo sexy también ayudó bastante ¿Tú? Guapísimos todos, muy cohibidos, pero sexys y la sonrisa fue lo mejor de todo Hicieron lo que pudieron, al menos no salieron con cara de, si están de acuerdo No, no salieron apagados, al contrario, prendidos, medio tímidos, pero al final ya Por cierto, pues sabemos que son futbolistas, están acostumbrados a correr, a otras cosas Pero creo que el modelaje no les sale tan mal, ¿eh? Claro que no, lucían muy bien en la pista Se ven de bruto No, unos de plano sí se veían medio avionados Sí Oigan, y si no mal recuerdo hubo ahí alguien que nos enseñó las traseras ¿Se acuerdan? Alcancé a ver nada más como hubo ese levantamiento coqueto, pero no vi bien ¿Tú viste? Yo no vi, me lo perdí Que se repita No, y digamos que buenas traseras, ¿eh? Y si no me equivoco fue Alejandro Castillo ¿Saben que Alejandro Castillo, pues, tiene buen cuerpo? No, pero le podemos hacer un club de fans, no sé, digo Me uno Vamos a hacer el club de fans A partir de hoy, somos el fan El fans Somos el fans El club de fans de Alejandro Castillo y sus traseras Chicas, pónganse de lado Las traseras Acabas estamos igual que tú, Alex Mira Te sabían lucir ahí en la pasarela y todo, ¿eh? Sí, a pesar de que son futbolistas y la modelada también Si se veían bien, ¿sí? Ahí está, Alex Nosotros te administramos todo Todo te administramos Así que hay que hacer una convivencia, ¿no? Como ya se pudieron dar cuenta Armando Navarrete fue uno de los que robó aún más suspiros Pero Alejandro Castillo con su levantadita de pompi Hizo aún suspirarnos más Así que Armando Navarrete y Alejandro Castillo Fueron los dos jugadores que modelaron mejor Esta nueva piel de los rayos Que estarán, pues, dando a conocer Este próximo viernes En el inicio del torneo Así que esto es todo En la presentación de la piel de los rayos de Nick X Yo soy Betsy Gutiérrez Y nos vemos la próxima